Valentina, ¿a quién tiene usted a su derecha? Hágame el favor y prenda el live de TikTok. Ya estamos en vivo en los 40 Colombia. ¿A quién tiene usted? Parece un actor que yo admiro demasiado personalmente. Tengo una foto con él cuando tenía como 12 años. Yo tenía 12 años. En Los Reyes. Hijo de pucha. Ayer. Ah, hijo de pucha. Parece, no sé si a usted les gusta. ¿Cuál era su personaje favorito de Los Reyes, Felipe? Leo. ¿Cómo hacía Leo? Era el mejor. Cuando el papá le iba a pegar, era lo mejor. Parce, yo tengo que decir que soy fan, soy muy fan. Démosle la bienvenida a Julián Román. ¡Cierre la otra! Julián, bienvenido a Impresentables de los 40. Muchas gracias. Buen día, buen día. ¿Ya estás cansado de que te hablen de Los Reyes? No, para nada. Es que eso fue muy importante para mí y para todos. Todo el elenco. Claro. Quiero arrancar, para anotar y para que ellos de una vez, sobre todo, Pipe, elimine preguntas. ¿Qué estás cansado que te pregunten? Por favor. No. ¿En qué se parece tu personaje? A ti. Ay, esa es una pregunta suya. Yo la tengo aquí. Se la hizo Verónica Orozco la vez pasada. Aquí la tengo. No, es que a veces esa pregunta es rarísima. Entonces, cuando hice de Carlos Castaño y me preguntaron, ¿qué se parece su personaje a usted? Fue como, no, a mí no me gusta descuartizar, la verdad. Poco. Poco, poco eso. Las motosierras no, conmigo no. Eliminemos la de... Sí, no, es que Pipe se haga. ¿Otra? ¿Otra? No, no, no. Por lo general, esa es la más recurrente. Ah, bueno. A veces no entiendes. Entonces, arranquemos con una. Entonces, arranquemos con una. ¿Qué le dirías al Julián de hace 20 años? A tu niño. Si estuvieras con tu niño de 8 años, ¿qué le dirías? No, pero ¿qué le diría? ¿Qué le diría? No, te la pregunté en serio, va. ¿Qué le diría a Julián de hace 20 años? Pipe. Ah, ¿pensaron que era chiste? No, no soy tan bueno. No sé, que todo bien, que la está pasando increíble. La rebuena. Que siga así, que siga jugando solo, que le está yendo bien. ¿Cuántos años tienes? Yo 47. Ya, ya soy grande, yo sé. ¿Qué pasó, Valentina? No, nada. ¿Qué pasó, Valentina? Nada, nada. Esa cara fue rara. ¿Qué pasó? ¿Horrible? No, es que te me pareces mucho a alguien. ¿A quién? ¿Qué quieres saber? No, nada. Cuente. Oh, cuente. Bueno. ¿Cuál? Vamos con preguntas, no voy a contar ni chimba. Hablando de los reyes, porque a mí... Es que hablando de chimba se me parece. Pensando en chimba. Valentina. No, 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 a mí me gustaban mucho los reyes. Valentina. No, nada. No, no, no. A mí no me hagan chimbear en mi programa. Que me pongo raro. A quién no se las ve Carlos Castaño mío, que no le queda a mí. ¿Podemos continuar con esta entrevista? Dale, adelante. Gracias. Bueno. Los reyes a mí me gustaron mucho. Y yo sí quiero saber, a mí me parece... O sea, hubo como mucho chisme. Y hay un chisme que yo quiero saber si es verdad o no. Es verdad que Enrique Carriazo era, pues, el protagonista de Los reyes. Cuando se abre absolutamente todo, así como que, wow, Liza, la primera, pues, como ellas trans. Mujer, sí. Mujer, chica trans. En novelas, ella ganó mucho protagonismo. Dicen que Enrique Carriazo se había enojado porque supuestamente el protagonista era él. Entonces, ¿qué pasó? Para ponerlo, pues, como en modo tranquilo, le subieron el sueldo. Eso es un mito urbano. Ya Enrique ganaba increíble. Es como cien palos, ¿no? No, Enrique es uno de los mejores actores pagos de Colombia. Lo vale. De verdad, es un monstruo. Pero no, eso es un mito urbano. De hecho, cuando nosotros empezamos en Los reyes, el susto que había en todos era, ¿qué va a pasar con la aceptación de esta persona? Este es un país católico-apostólico-romano. Somos muy conservadores. Y esos temas, hace 15 años, era muy difícil. Obvio. Una chica trans en un programa. Muy tabú. Muy tabú. Y lo que se hablaba, se enamoraba. Todo el cuento era como súper complicado. Y fue muy bien recibida, aunque obviamente habían voces de... Lo de siempre. Le echan la culpa a la televisión. Yo me acuerdo que algunas discusiones eran padres diciendo, no, ahora nuestros niños se van a volver trans. ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Es que la televisión no. Cuando usted se equivoca y cree que la televisión, sobre todo la comercial, está hecha para educar el problema suyo. Claro. La educación es suya en su casa. Usted es el que se tiene que encargar de educar, no la televisión. Eso es entretenimiento. Exacto. Es entretenimiento. Y uno decide qué ve y qué no ve. Pero le fue muy bien. Y Andri creo que logró romper una cantidad de mitos y de tabús en la televisión. Y sobre todo demostrar que más allá de su decisión sexual es una gran actriz. Porque lo es. Dentro de los Reyes hizo varias veces de hombre para varias escenas donde ella tenía que disimularlo. Es impresionante el rango de actuación que tiene Andri, que lo ha tenido siempre. ¿Quién te caía mal? ¿Quién me caía mal? Del elenco. De verdad. Del elenco, de verdad. Y por favor no digas Catherine Miraza. A ti sí, ¿cierto? A mí sí. Porque te caía mal. No, no, no me cae mal en la vida real. Es que nosotras estuvimos en un programa que se llama Survivor. Y de chimba sobrevivió. Y de verdad, uy, en televisión me dejaron súper mal. ¿La dejaron mal parada? No, a mí. Por eso. Pero ella, en la realidad, yo la ayudé muchísimo. Y ella me hizo pistola. O sea, de verdad. Entonces, ¿quién te caía mal? Aparte de Catherine Miraza. No quiero redirigir esa respuesta, Julián. No, mira, ¿sabes qué pasó realmente? No no es que nos cayéramos mal, sino que duramos dos años y medio haciendo la novela. Y eso se empezó a volver complicado porque, pues, ese cuento de Se Vuelve Una Familia. Pues sí, es que todos los días nos veíamos todos. Y empezamos a conocernos y empezamos a, uy, ya, estas cosas no me gustan. El que llega tarde, el que no estudió el día anterior. Entonces, eso generaba roces, pero no era que me cayera mal o peleáramos, sino que era como del momento. Este llegó tarde. Uy, qué presa, no sé qué, pero ya. Pero dime nombres. ¿Quedas contenta, Catherine? No, mentira. No, no, no. Yo lo sabía. Algo me lo decía. Todos nos caíamos muy bien. Aparte, nos íbamos de gira. Es que era mucho tiempo todos juntos. Entonces, grabábamos de lunes a viernes y los sábados nos íbamos de gira a cantar en pueblos el mismo combo. Entonces, llega un momento en que de verdad uno, como un reality. Total. O sea, sí hay roces de convivencia y todo. Claro, obvio. Y todos tenemos cosas que la gente no aguanta. Yo soy muy jodido, por ejemplo, con el tema de la puntualidad, como se pudieron dar cuenta. Uy, disculpan. Pero es que Cintiacocio nos tenía aquí. No nos soltaban a nosotros. Por favor. Pero es que una cosa es ser puntual y otra cosa es no tener nada que hacer en la casa, don Julián. ¿Cómo va a llegar aquí a las ocho, don Julián, hermano? Con decirle que nosotros siempre le tenemos desayuno al invitado y hoy no alcanzamos. Usted llegó antes. Llegué muy temprano, yo sé. Nosotros siempre le... Pero vea, como no pudimos traerle los panes para que compre el vino. Claro, 10 lujitas para que se compre su desayuno. Pero ¿qué compra uno con esto hoy en día? Dos dólares. Dos dólares le damos ahí, vea. Muy bien, ustedes son muy queridos. ¿Cuánto les pague? ¿Cuál desayunito? Sí, para el desayuno. Entonces yo soy muy judío con el tema de la puntualidad y entonces eso a mí, cuando estamos en convivencia tipo reality, que nos volvimos eso, se me volvió un tema. Entonces yo, no era que peleara con todo el mundo, pero sí me sobrepasaba que la gente llegara tarde. ¿Eres de genio voladito? Pero en esas cosas, en esas cosas. Porque mi papá me decía que llegar puntual es llegar tarde. Eso ya es llegar tarde. Entonces yo llego 10 minutos siempre sin lío. O sea, yo sé que yo llego 10 minutos antes, yo no tengo problema, traigo mi cafecito, sé que me siento, me pongo a molestar con el celular. Pero cuando se pasan las horas o los minutos, el ojo me empieza a ser así. Pero... ¿Pero por qué? Tu papá, que también fue un gran actor, estaba equivocado. ¿Por qué? Mira que en la aviación le dicen a los pilotos, llegar tarde obviamente es ser impuntual, pero llegar antes también es ser impuntual. Desocupado. Claro, pero yo no llego a importunar, ojo. Yo no llego a golpear. Yo llegué, me quedé afuerita, me quedo tan poco. Sano, sano. Cuando ya es la hora, ya empieza uno a mirar. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Y ya. Pero no, yo no llego media hora. O sea, cuando estoy grabando, por ejemplo, que nos ponen los carros que te recogen en la casa y te llevan, siempre hablo con los conductores y les digo, yo quiero llegar 10 minutos antes. Si quieres, llegamos a la esquina, nos tomamos un cafecito y ya después llegamos a la ocasión. No llego a la ocasión a, porque a veces llega uno y no han llegado los camiones, no ha llegado al estuario. Eso, por ejemplo, da mal genio. Venga, Julián. Uy, no. Es tan complicado y la gente, afortunadamente, en este país todas pueden tener opinión. El problema es cómo ejercen su opinión tan visceral. Cuando se hizo la serie, todos teníamos muchas dudas. Yo pregunté, ¿cómo va la serie? ¿De qué va? Esto estaba escrito por Gustavo Bolívar, dirigido por el Negro Gaviria. Entonces, yo tenía como una tranquilidad de, bueno, no vamos a contar cualquier cosa. Me aclararon, hay ficción para generar algunos conflictos y la ficción se fue en las historias de amor de los personajes para generar conflicto entre los hermanos. Pero lo histórico estaba muy bien narrado, o por lo menos se trató de narrar muy bien. Y me acuerdo que cuando empezó a salir la serie, lo primero que nos hicieron fue un plantón en el canal y fueron víctimas del paramilitarismo con unas pancartas. ¡Percantas, percantas, percantas! Yo me acuerdo, yo fui, yo fui. ¿En qué estaba pensando? Yo fui, yo fui. Es que está muy temprano. No se ha podido terminar el café. Pero bueno, ya tengo para el desayunito. Y eso fue muy doloroso porque un poco lo que pasó es que la gente dijo que nosotros íbamos a endiosar y íbamos a volver héroes a estos personajes y no le habían dado la oportunidad de verla. Pero lo más doloroso que me pasó a mí con esta serie es que yo había trabajado o había prestado mi imagen para un video para madres, no las madres de los 6402 desaparecidos por los falsos positivos, sino madres de paramilitares que habían desaparecido. Y estuve en un video y estuvimos en una marcha y me pareció una causa muy noble. Estas madres me mandaron una carta abierta al tiempo, antes de que saliera la ley, palabras más, palabras menos. Te vendiste por 400 pesos, pasaste por la muerte de nuestros hijos y la pasé fatal. Le respondí la carta a la forma más amorosa del mundo diciéndoles no, pero por favor vean la serie. Y es mi trabajo. Yo trabajo de hacer personajes y hoy me tocó la oportunidad de poder contar esta historia. Mostrar una parte de la historia que tampoco... Sí, fue la pasé fatal. Pues no nos podemos tapar los ojos, ¿no? No, no, no. Es que me parece que es importante que contemos todo. O sea, más que dar versiones es que la gente entienda que sí existieron estos personajes y que todavía estamos pagando alguna deuda con esos personajes. Julián, hablando de esos temas sociales y demás, a veces que la gente lo ve a usted muy activo con temas sociopolíticos. Uy, dije sociopolíticos. Uy, Roberto, gran periodista, te cuento. Tenacals ahí también. ¿Y esa muela a coca? Te digo. ¿Me dejan? Claro, continúa. Claro, mi sociopolítico. Adelante con la información. Claro, mi sociopolítico. Después de tanto tiempo de tú estar dedicado, digámoslo, todo este tema de social media... No, venga, o sea, ha sido muy activo y públicamente lo ha hecho participando en marchas, en muchas cosas. ¿Le ha traído problemas profesionales esto? Digo yo, que en algún lugar digan, no, es que este mamerto que lo vamos a traer acá. No, pero es que este man habla, que le vamos a dar este papel que luego... ¿O cómo ha sido para usted? No, yo creo que sí. No lo he sentido. Afortunadamente no he parado de trabajar. Pero sí he sentido... A ver, es que yo siempre vuelvo a lo mismo. A la gente se le olvida que más allá de salir en televisión, hacer teatro, hacer películas, soy un ciudadano. Y tengo todo el derecho de opinar lo que yo quiera. Mira, no me meto en la política porque me parece que, o por lo menos en Colombia, es una vaina muy sucia, muy jodida, muy difícil. Y lo digo porque yo cuando hice, bueno, no digo que la hice, cuando promoví con otros actores la ley del actor, a mí me tocó ir al Senado, hacer lobby para que la ley saliera. Y lo que yo vi no me gustó. Fue horrible. Lo que uno tiene que hacer para promover una ley, cómo te tratan, cómo te hablan, qué tienes, qué traes, cómo vamos ahí. Cuando llegamos todos lo hables como, oye, es una ley para los actores, para que sean reconocidos como trabajadores. Fue horrible. De verdad, fueron cuatro años, cinco años que no la aplazaban y no la aplazaban. Yo me metí de cabeza, pero lo que vi no me gustó. Eso de hacer lobby es la cosa más horrible del mundo. Sí, tal cual, tal cual. ¿Yo por qué hice eso? Sí. Fue horrible. Y entonces, por eso a mí me pregunto, la gente confunde. Entonces, porque yo opino, ay, es que ya lo vamos a ver. Mire, me trago las palabras y lo repito aquí. Jamás me van a ver en un puesto político. Fue horrible. No tengo la preparación. Me parece que para estar en un puesto político, por lo menos hay que saber algo de derecho. Jamás estoy de derecho. Se acabaron los estadistas y ya cualquiera llega. Yo creo que ese es uno de los problemas de la política y eso fue lo primero que yo vi. Yo dije, marica, hay una gente aquí que nada que ver. Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? Mira, polo, polo. O sea, como así. No, no, no. Respeto, Julián. No, hay una cantidad de gente. Los que se gradúan siendo, presentan seis exámenes en un día y son abogados y ya. Entonces, eso pues sí, me ha generado, sobre todo en redes, problemas. No lo he sentido en el trabajo. Lo repito, yo no he parado de trabajar, afortunadamente. Pero sí siento que en un país tan difícil, tantos años de violencia, no tenemos la forma de dialogar. Entonces, en redes, lo que dicen es horrible. O sea, lo que le escriben a uno es una... Como si yo tuviera la culpa. Entonces, por ejemplo, me echan la culpa. La última discusión que tuve con alguien sobre el tema, me decían, ¿usted se va a hacer responsable de este gobierno? Y es, ¿me hago responsable de mi voto? Pero, ¿qué responsabilidad? No, pero además es responsable también. Yo le devuelvo la pregunta al tipo, que era de otro pensamiento, y le dije, ¿usted se va a hacer responsable de las 6.402 muertes de los falsos positivos? Uy, Julián, pero... Pero si vamos a hablar de ese tipo de... O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Uno se hace responsable de su voto y tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Pero, repito y vuelvo al principio, a la gente se le olvida que yo también soy un ciudadano, yo voto, yo pago impuestos y tengo todo el derecho a opinar. Y la gente debería respetarme mi opinión y no deberíamos matarnos. Les digo aquí, tengo grandes amigos que opinan completamente diferente a mí. Pero, el polo opuesto, y almuerzo con ellos, nos reímos, me dan su información y podemos convivir. En redes parece que no. En redes quieren que uno se vaya al país. Lo que te desean es, ojalá no le den trabajo. Entonces, por ejemplo, uno pone, oye, vayan a la obra tal. Ojalá vaya su madre, ojalá le cierren el piano. Yo se huyó, ojalá, ojalá. Ojalá. Cuanto vieras, si alguna vez la veo. ¿Alguna vez le han ofrecido plata a algún partido político o algún político? Ahí es donde voy, por ejemplo. Entonces, llegan las elecciones, no voy a meterme en camisa de once avaras, pero varios políticos y partidos políticos. Oye, te tenemos una curul. ¡Lánzate! ¿Por? Sí, sí, no. Estaría increíble que nos acompañaras en el Senado. No tengo ni idea, no tengo la preparación. O sea, esos puestos de verdad los necesitan. Es gente que, primero, tenga una vocación para el servicio público. Y, segundo, que sepan de leyes. Y son varios partidos los que me han invitado. Y ahí es donde dice uno, no, esto es un cierco. Una payasa. Yo no voy a dejar de seguir opinando, porque vivo en este país y las leyes que se hagan, me sirven o no me sirven, me dañan o no me dañan, pero tengo que seguir opinando. Y seguiré siendo una persona que opina. La política está en todo. Es verdad. Usted va a su edificio, hermano, y en la reunión del edificio, eso es una reunión política. Ustedes deciden si siguen la portera, si van a cambiar el servicio de vigilancia. Eso es político. Escribe un oyente que ella también lo invita a su partido. ¡Uy, no! No, pero porque cuando está tomando café, que se nos ahoga. América se nos quemó. No, no, los oyentes, los oyentes. Que así no sepa de política, Julián Román, bienvenido a mi partido. No, 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 pues ¿cómo así? Venga, pregunta fuera de contexto. Julián, ¿mejor los calzoncillos o el boxercito? Felipe, Felipe, usted trabaja en algo serio, parce. Ah, ¿sí? Es que tiene 24 años, Julián, qué pena. Sí, yo tengo esa duda. Es que sí, es un niño. Sí. Sí, la verdad, es un bebé. ¿Boxer o calzoncillito? Pucha, boxer, sí, boxer. Apretadito, larguito. Sí, sobre todo porque como yo monto tanto bicicleta, mantienen donde tienen que estar. ¡Oh, ya entendí, ya entendí! Sí, yo crack. Claro, claro. El calzoncillito suelto. Y duele. La una para un lado, la otra para un lado. Como si se enojaran, la una para allá. No, 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 van al ritmo del pedal. Una para un lado y para el otro. Es una pregunta importante, porque la gente hoy en día toda está saliendo a montar bicicletas, está de moda. Ahí está, consejos de Julián Román, calzoncillito. ¿Algo más con tanto contexto? No, no, adelante. Yo quiero saber, tu ideología, la que sea, política, religiosa, lo que sea, ¿cómo ha afectado eso tu trabajo? Porque digamos que hay mucha gente que ha perdido su trabajo por eso. Sí. O que los llamen, o que los casteen, o que lo que sea. ¿A ti cómo te ha afectado eso? Pues lo dije ahorita, yo no lo he sentido, pero seguramente sí puede, sí pasa, seguramente. Porque cuando yo estaba en la junta directiva del sindicato, que fue una época muy complicada, estamos arrancando con todo lo de la ley del actor. Tengo que aclarar que cuando arrancamos el sindicato, los dos canales se portaron, y se siguen portando maravilloso con el sindicato. Porque ellos mismos entendían la necesidad de tener un sindicato para actores, porque esto era un despelote de horarios. Quería saber lo de los canales. No, no, se portaron muy bien, de verdad. O sea, también que cuando existían problemas sindicales de actores, teníamos una línea directa con los productores, entonces no había ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para responder tu pregunta. Pero ya está hablando como político. Mira. ¿Lo que pasa? Te voy a responder tu pregunta. No, es que en Colombia hay un señalamiento, y decir que tú eres de un sindicato, de una te dicen que eres de izquierda, que eres comunista. A mí no me bajan de izquierda, de comunista. De mamerto. De mamerto, que yo quiero el comunismo en Colombia. Y la gente realmente no entiende, y no ve más allá de sus narices, y no entiende que, por ejemplo, en el mundo, si tú les preguntas a las grandes empresas, Ducati, Faber-Castell, lo mejor que ellos tienen es un sindicato. Porque es sus trabajadores opinando sobre un producto que es exportado al exterior, y al tener a sus trabajadores bien, es un producto de primera calidad. Pero aquí no, porque desde los 60, 70, se señaló que cualquier persona que esté en un sindicato es de izquierda. Y a eso hay que sumarle, porque no voy a salvar a todos, hay sindicatos que se han dedicado a generar también esa imagen. Sindicatos que paran empresas, sindicatos que no dejan que las cosas funcionen, sindicalistas que se quedan 40, 45 años en el mismo puesto. Eso no es sano. Entonces, claro, todo eso lleva a que, claro, uno hace un sindicato de actores, y lo primero que pasó fue, esto es comunista. Hace pertenecido al Partido Comunista. De hecho, no pertenezco a ningún partido. Tengo algunos pensamientos que realmente son más liberales, más progresistas, pero el tema que a uno lo meten a eso. Y fue algo que nos tragamos varios actores, Julio Correal, Diana Ángel, y dijimos, bueno, esto es una pela que nos la tenemos que dar. No la dimos, y afortunadamente hoy existe ACA, existen los acuerdos con los canales, hay una ley del actor, ya nos reconocen como trabajadores, y eso a mí me tiene completamente satisfecho. Hoy en día, yo ya di un paso al costado, porque lo que acabo de decir, uno no se puede quedar siete años en una junta directiva de un sindicato. Eso se tiene que rotar, y ya vendrá gente nueva. Venga. Oye, nunca ya... No, espérame, Valentina, un segundito. Escucharon que nos le dimos desayuno y le trajeron desayunos. ¡Ay, no! ¡No! Héroe de amor. Entréguéselo, Tatis. Pero le gusta la competencia a ese café. Gracias. Ay, amable. Muchas gracias. ¡Caro! ¡Tan linda! ¿Quiere tomarse una foto? ¡Hágale, hágale! ¡Tómete rápido! ¡Tómese la foto! Ya nos tomamos la foto. Es que le trajeron un café de una cafetería súper importante. Una cafetería mundial. ¡Dale, me extraña! Pero quítate el tapabocas. Ah, no, con el grano tap. Sonrías. Sonrías, sonrías. No, 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 hágale. Sonrías, sonrías. ¡Puera, puera! Es Julián Román que está con nosotros hasta ahora en los 40. Si lo quieren ir a ver en vivo, está en los 40 Colombia en TikTok. Ahí quedó la foto de los tres. Usted, Julián, es el grano. Venga. Anden trago o algo así. Oye, yo quiero saber algo. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo así? No, ¿qué está pasando? Yo quiero saber algo. ¿Alguna vez te han cogido vulnerable y algún comentario te ha hecho llorar? ¿De verdad que te haya dolido? Sí, sí, sí. Por temas de política, sobre todo. Una senadora... Cuando mi papá estaba muy enfermo, mi papá tuvo un problema con la EPS, lo de siempre. Sí. Le daban la cita. Mi papá con cáncer y... Sí, tu próxima quimio es en un año y medio. Y es como, no, se va a morir. Ah, dale. Julio Sánchez se enteró y tuvo la amabilidad de llamarme al aire y exponer el caso. Y cuando terminó la entrevista le dije, me duele mucho que por tener esta posibilidad de ser famoso, yo pueda hacer esto, pero ¿cuánta gente le está pasando esto en este país? Y una senadora escribió, Julián Romani, el canceroso de su papá. Una vaina tan de quinto, tan orgullosa y tan... Que yo dije, estoy exponiendo a mi viejo por cosas mías. Por amor. Y por amor y por pensar diferente a esa señora. Después se burló, quiero ver al papá canceroso en la moto Harley que tiene, llevándolo a las quimioterapias, de una bajeza. Y eso me cuestionó mucho, me dolió mucho y después entendí, claro, eso es lo que quieren. Que te duela. Que me duela, que responda. Afortunadamente no respondí, porque ¿qué respondes a eso? No, 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 nada. Chao, chao. Pero afortunadamente entendí que ese es el juego de ellos y lo interesante es no caer en el juego de ellos y al no responder, pues no siguió el hilo de estas peleas que no llevan a nada realmente. Porque pues no tiene ninguna justificación. Julián, hablando de su... Es que me puse sentimental. Vas a decir lo mismo que yo iba a decir. No, no, no. No, Ana, chillar hoy, por favor. Julián. No, no, no. No, no, no. Cuando usted piensa en su infancia, ¿qué imagen y qué momento se le viene a la cabeza? Uf, uy, tengo muchos. Yo me acuerdo de Fontibón, cuando yo viví en Fontibón, Fontibón todavía era un pueblo, todavía no estaba adscrito a Bogotá. Invasión. Era un paso menos, pues era pueblo, pueblo. De hecho Fontibón tiene plaza, plaza divina, esa plaza. Entonces mis recuerdos son... Yo no sé por qué tengo tan presente eso y se burlan mucho de mí. Es cuando llegó el acueducto a Barrio, cuando rompieron la calle y empezaron a meter el acueducto. Eso fue un evento. Se hizo asado. Todos los vecinos afuera viendo los camiones, opinando de los tubos. Claro, eso es de cuántas pulgadas. Oh, eso es una maravilla. Como que todos esos recuerdos de Fontibón son maravillosos. Mi papá atrás ensayando con su grupo de teatro, viendo a todos sus actores cambiándose, haciendo medea, haciendo chejo. No, era maravilloso. Oiga, ahora que hablamos de cosas que lo ponen a uno sentimental. Calzoncillos. Vi un videíto. No, no. No, pero casi. No, pero casi. Vi un videíto por aquí y se me ocurrió una pregunta. Bueno, esto sonaba mejor en mi mente, la verdad. No miedo. ¿Te gustan los videos para adultos? Me gustan los videos. A veces son divertidos. De hecho, tuve hace mucho tiempo en un trabajo de una obra de teatro ver mucho contenido porque yo pensaba que el forno era X. Tal cual. Pero hay unos súper elaborados, hay unos que tienen una cantidad visual impresionante. Y, por ejemplo, me empecé a enterar de una cosa. Escúchese esto. Usted sabe quién escogió durante muchos años los formatos VHS, Blu-ray y todos esos formatos. ¿Quién? La industria del porno. Porque era más vista, ni siquiera el cine. Entonces, cuando la industria porno escogió el Blu-ray, de ahí todo el mundo salió a comprar y hacer el Blu-ray porque existía otro que era, ¿se acuerda que era un disco grandote? Sí, sí, sí. Ese no le gustó a la industria del porno. Se fueron al más pequeño, se fueron al Blu-ray, por eso funcionó. Es la industria más grande. Es la que más vende. ¿Y te gusta más el caserito o el profesional? ¡Ay, Felipe! Venga, ¿llegaste a alquilar? Yo nunca pude. Cuando cerraron las tiendas de alquiler de películas, siempre quise saber que había al otro lado la cortina de las adultas. Ah, no, me da pena. No, es que eso es una boleta. ¡Ay! ¡Qué oso! ¿Pero entró dentro? No, 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 alcancé. No, no, yo me hacía loco. Necesito alguien que me diga. Oye, Julián, preguntan por acá en TikTok, en arrobalos40colombia. ¿Qué? Se me fue. ¿Cuál es tu tipo de mujer? En realidad lo pregunta mi jefe. ¿Quién sabe qué le está interesando al mal? ¿Cómo así? ¿Quién es tu jefe? Nombre. ¡Sebastia! ¡Che, che! Uy, llámese a usted. No, no. Oye, te... ¡Uy! No, nada. No, dale, continúa, contesta. ¡Ay, es el más pícaro, ese Julián! ¡Ay, maitena! ¡Mírala, mírala! Se vistió. ¡Uy, tenaz! Se vistió, se vistió. ¡Tenaz! No, es que te me pareces a alguien. Aquí no me voy hasta saber quién es. Eso lo sacaste a información, la sacamos. Me da pena. Me da calor, me da calor. No, pues es que no. O sea, ¿en qué? ¿En físico o personal? En todo, porque tú has estado con muchas mujeres de la farándula colombiana. Pero bueno, volvamos al tema. Todo el mundo, no, que qué éxito. Jorge Cárdenas y usted. Usted es el nuevo chichí de oro de Colombia. Qué cosa tan horrible. Le envidiabla, le envidiabla. Uy, qué cosa tan horrible. ¡Ah! El chichí de oro de Cárdenas. Yo lo conozco. Pues es que cuando uno está trabajando en esto y, les repito lo que hacíamos, todo el tiempo estábamos, o sea, no teníamos a veces vida social. Empieza uno pues a relacionarse con la gente que trabaja y la gente que trabaja en televisión, pues no la mayoría, pero mucha gente es muy guapa. Y pues empieza uno a... Gracias. Sí, televisión. Empieza uno a salir con la gente que trabaja. Y realmente yo solo he tenido una novia que no trabaja, o no trabajaba en televisión, era una abogada, y se aburrió a los seis meses. Es muy difícil, muy difícil, muy jodido entender todo el tema. ¿Con cuál terminaste mal? ¿De verdad mal? No, con ninguna. Te lo juro que no. No, mal no. Con ninguna. ¿O sea, cero tóxicas? Cero. ¿Tú eres tóxico? La verdad. No, yo creo que de mí se aburren porque como no soy celoso, y pareciera que no me importara. De verdad, es como... Valentina es una tía en una peluqueta. Sí, ya lo vi. Es un chismo, o sea... O sea, tú no dices nada. Si llega, si no llega... Pero es que me parece... Sí, es que tengo otro concepto de las relaciones realmente. ¿Cuál? Pues es que no sé cómo explicarlo. Como, ¿qué saco yo revisándote el celular y haciéndome mala vida? O saliste, no saliste, ¿con quién estás? No, tú tienes tu vida, yo tengo mi vida. Si quieres estar conmigo del putas y si no, pues no estamos. Y eso se malinterpreta como, ah, no le interesa. Porque entonces ahí vamos al tema de que la gente... Es que él es celoso y me adora. Ella es celosa y me ama. Es que ella sí me revisa el celular. Le importo. Y eso no es importar. ¿Cuánto llevas con tu última novia? Pero sí. Ok, pena. Vamos, Robert. ¿De todas maneras? ¿Siete años? ¿Ustedes tienen hijos? No. No, no, no. Ni van a tener. No sabemos. ¿Están casados? Pues prácticamente. ¿Cuánto valió el anillo? Era diamante. Que quien paga el agua no le falta. Sacaban matrimonios de 40 años. Venga, Julián. Julián Román que está con nosotros en el presentador de los 40. Ay, hombre, por Dios. Julián, venga. Hablando de relaciones, de lo que pasa en set, nos hemos dado cuenta que los actores callan mucho lo que sufren con los besos. En esta semana tuvimos a Verónica Orozco. Diana Ángel nos acompañó en estos días. Otra gran actriz colombiana. Recordamos mucho la historia de Andrés Parra que le empujaron un dulce en un beso. Diana Ángel dice que le tocó pedir a alguien que se lavara la jeta porque le olía ocho uvas. Verónica Orozco dice que le falta conexión para poderse rumbear a las personas. Sí, sí, que el beso tiene que ser, que tiene que haber química. Entre dos personas que tengan química. A veces no hay química y es horrible, pero toca. ¿Te ha tocado alguna vez, alguna anécdota? Sí, y yo me arrepiento de lo que hice, pero no sé. Bueno, el cuento es que la otra actriz fumaba mucho. ¿Qué era quién, perdón? No, fumaba. Fumaba mucho. Y cuando, en la serie no éramos pareja y de pronto los libretistas decidieron que los personajes empezaron a tener una relación. Y, sin lío, entonces los primeros días era como incómodo. Yo la veía fumando, entonces yo le decía, oye, ¿te puedo pedir un favor? Si tenemos escenas de beso, podrías no fumar una horita antes o una mentica. Y ella pensó que era como una falta de respeto de eso. Y entonces como que dijo, no, si yo fumo, yo fumo. Y la tercera vez ya, pues no, es que no es chévere cuando no fumas, además. Entonces me llevé una cebolla. Nada más que nos dimos el beso y la cara de la nena. Fue como, ¿qué? Y le dije, yo siento lo mismo con tu cigarrillo. Entonces, si quieres, jugamos a eso. Entonces tú fumas y yo como se escucha. Pero mal paridito. Sí, mal paridito. Eso es lo que me arrepiento. No estuvo chévere. No, pero primero se fue por el lado bueno. Y fue mal. No, pero no debí llegar hasta eso. Hoy en día me arrepiento que no está chévere. ¿Y tú eres de los que meten lengua o no? No, cero. ¿Te han metido lengua? No. No, meto el dedo, meto el dedo. Valentina, por favor. No, lo que pasa es que ahí ya uno puede jugar a que parezca, ¿no? Entonces tú te acercas y medio sacas la lengua y se ve. Y cuando hace el beso la escondes. No es necesario meter la lengua. ¿Qué? Ah, pero eso ya es un nivel. Ah, eso es un nivel muy profundo. Ahora te me pareces más. Ponte que él fue el oído primero. Ponte, ahí está todo grabado. Voy a subir esto a TikTok. A que mi novio me mate. Acabando relaciones desde 1986. Te digo. ¿Has acabado alguna relación? No, jamás. No, pero de pronto, no lo digo intencionalmente que te has metido con alguien, pero ¿no le has traído problema a alguien por alguna escena, por ejemplo? Creo que no, 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 la novia que les conté que era abogada la pasaba fatal porque yo estaba haciendo una novela, no me acuerdo qué novela era, creo. No la juzgo, yo sería ella. Agua Ceci creo que se llamaba, no me acuerdo. Y en la novela, pues todo el tiempo estaba dándome besos con Manuela González, que era la protagonista. Y la nena lo tomaba fatal y empezaba, pero meten la lengua, pero ¿qué sienten? Pero sí, pero entonces ustedes hablan antes. Valentina, Valentina. Y le empezó a pasar fatal y un día me dijo, no, yo esto no lo soporto, o sea, no entiendo por qué te tengo que ver todas las noches dándote un beso con una mujer tan bonita como Manuela González. Sí, tienes toda la razón. Chao. Chao. Y qué horrible, parci. Vuelta, parci. Vuelta, parci. ¿Has puesto cachos? Sí, claro. ¿A quién? ¡No! ¡Valentina! Ay, pero no se puede saber. Esa falta de respeto. Es que ¿a quién y cómo se siente para ponérselos con Valentina? Valentina, cari, sí. Es que esa Valentina ya está muy... ¿Y usted ha puesto cachos? Mira que sí, pero en mi primera relación. ¿Ya no? No, no, no. Velo, velo, velo. Ah, pero es que... De verdad no lo soporto. Esos sí te sostengo mucho la mirada porque en serio no lo soporto. ¿No es de verdad ponerlos o que te los pongan? No, me parece horrible una infidelidad. De lado y lado, o sea, lo que sea me parece, ay, no, tan canalla. Y sufrí tanto que no. De acuerdo, por eso te digo, las relaciones tienen que ser... Cuando las relaciones son tan cuidadas en lo que no hay que cuidar, yo creo que pasan esas cosas. Sí, es verdad. Cuando tú eres más relajado es como... Llega un momento en que de verdad te voy a poner los cachos o puedo pensar fríamente y decir, pues no quiero estar aquí. Y no pasa nada. Porque, pues, no es un contrato a término indefinido. Es verdad. Venga, ya saliendo ya del chisme de peluquería. ¿Por qué? Y lo estamos hablando ahorita fuera de micrófono, Julián. Julián Román, que está con nosotros en Impresentables. Hay mucho revuelo por estos días con todo el tema de Griselda, la producción que se estrenó hace algunos días. Y usted que ha participado en muchas producciones, ¿qué opina usted de esa crítica que hay a las narconovelas? Que porque no deberíamos como país tener narconovelas, que no representa el poder de evolucionar, del colombiano, de su resiliencia. ¿Qué opina usted de eso? La televisión, el cine y el teatro viven de lo que se cuenta. Y el material no lo da donde estamos. Es como haberle dicho a Chejo, uy, Chejo, qué mamera, hablando de la burguesía rusa en 1800. O sea, respeta. O sea, que es que escribía de lo que veía y se burlaba. Y hacía una crítica social de lo que pasaba. Por eso el pedido de mano, por eso el daño que hace el tabaco, por eso todas esas obras que tiene Chejo. Porque tienen un contexto. A mí me parece muy chistoso que algún político nos diga y nos eche la culpa o le eche la culpa a uno. Cuando la política y la sociedad se han cargado de darnos esos materiales. Griselda no es un invento. Pablo Escobar no es un invento. Carlos Castaño no es un invento. Cuando hicimos las muñecas de la mafia, no, no, no. Son historias reales de mujeres que vivían con narcos y es una sociedad narco. ¿Cuál es el tema? Nosotros no podemos dejar de contar las historias que están pasando. Es que es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Así como se cuenta Rigo. Rigo es nuestra realidad. Entonces, ¿qué decimos? No, no cuenten esas historias porque es que no van a volver a salir ciclistas buenos después. No, todo lo contrario. Entonces, me parece injusto que critiquen cosas que nos dan el material. Me voy más atrás. Crónica de una muerte en un SAVE, Gabriel García Márquez. Total. Esa es la historia de Colombia. Man que van a matar, todo el mundo sabe y nadie dice nada. Entonces, Gabo no puede contar esa historia. Es una historia real. Gabo la cuenta de una historia con otros nombres, nombres ficticios, pero es una historia real. De hecho, hace unos años murió la verdadera Ángela Vicario y jamás dijo quién fue la persona con la que perdió la virginidad y se desató toda esta tragedia de Santiago Nazar. Pero entonces, me parece muy ridículo. O sea, es como también en Alemania hace 6, 7 años un actor hicieron la biografía de Hitler. Entonces, eso es una bandera al nazismo. No, no. Y al actor no lo bajaban, sobre todo en nuestros países, haciéndole apología a Hitler. No, no. Es un personaje histórico. Hay que contarlo. Sí, ¿cuál es? Hay que contarlo. Es casi igualito. Oiga, pregúntele a Valentina que ha entendido lo que acabo de decir y le va a decir que hay nada. La verdad, la verdad, yo te vi en las entrevistas de otra emisora aquí al lado y desde esa entrevista que nos dijeron que ibas a venir, dije, parce, se parece mucho a un manco en el que yo salí. Oh, yeah. Pero físicamente. Ah, ok. Ah, ¿novio tuyo? No, no, para nada. Un cuento. Un cuento larguito. Tampoco 7 años, pues. Pero un cuento larguito. ¿Un cuento es cuánto? 25 centímetros. No, no, no. Lo miró en el orinal y era tremenda belleza. Una cuarta y tres dedos y sin contar la cabeza. ¡Qué horror! Uy, prendan el aire. Sí, sí, no, me dio calor, me dio calor. ¡Qué calor! Me escribe mi novio. ¡Mal momento, mapapadito! En lo que estamos, en lo que estamos. ¿Usted no estaba en un curso de canotaje en el Simón Bolívar? Si nos concentramos, juleamos todos. Si nos organizamos. Coordinemos, coordinemos. Año y medio, año y medio saliendo y yo decía, es igualito. El tipo también es muy inteligente, pero era muy tóxico y no éramos nada. Pero qué polvazo. Valentina Polvo. ¿Mi novio hoy? ¡Feliz! ¡Feliz! Un abrazo gigante para tu novio. Se llama Rommel. Hola, Rommel. Rommel. Me va a odiar. Es el ser humano más tranquilo del mundo. Mentira, es que ese no... ¿Qué? No, es lo más hermoso que hay. Ah, ¿sí? ¿25? Venga. Venga, Julián. Ahorita también estábamos hablando del nivel de producción cuando uno de estas grandes series. ¡Qué impresión! Cuando usted ves así en este tipo Griselda que Miami es Miami. No es... Girardot. No es Paraíso Teleestudios del señor Gustavo Bolívar. Girardot, Girardot, sí. Eh... Litera. Sí, sí. ¿Qué en Nueva York es Nueva York? ¿Qué le ha tocado vivir en medio de todo eso que usted dice? Uy, ¿cómo llegamos acá? Sí, no. Es que aquí empezamos a hacer muchas cosas, muchas narcoseries. Y, pues sí, aquí todo... Miami todo era Girardot. Todo se falseaba. Y era muy chistoso porque entonces era el Peñón. Y al fondo se veían las montañas. Y uno les decía... En Miami, ¿dónde están las montañas? Eso se ve raro, marica. Ya no hay montañas, marica. Hemos falseado Nueva York. Les contaba en el centro. Entonces, claro, eran planos súper cerrados y una pared X. ¿Qué decía Samper, presidente? Tornillo 777. No. Eso es linda. Ya hay próspero años, mis veces. Así no. Que somos una plaga, igual podemos llegar hasta allá. Claro, claro. No, y se nota, se nota, se nota. Es que se nota cuando... Lo de Griselda se ve que la producción es fantástica. Si no estoy mal, son seis, siete capítulos. Y esos son presupuestos, no sé, ahorita no tengo ni idea, pero esos son millones de dólares por capítulo. Son un elenco impresionante. Uno ve ahí a Christian Tappan. Bueno, hay un elenco así grande, grande. Y uno, en el fondo, dice qué rico poder estar en una producción de ese nivel donde realmente uno graba... Cuando hicimos lo de Nueva York, que les cuento que lo falseamos aquí, tuvimos la posibilidad. O sea, sí fuimos a Nueva York a grabar, pero fue así cinco días, 26 horas al día grabando. Los permisos eran carísimos y nos quedaron muchas escenas colgadas porque era imposible cumplir el plan y tuvimos que falsear acá. Yo me imagino que en una producción así debe ser como no. Una escena al día, en Nueva York tenemos tres semanas para hacer esta secuencia. Qué delicia. Breve. Breve, qué rico. Oye, dicen en TikTok que si cantas Pilarica. Yo cobraba por eso, ¿eh? ¿Sí? Yo cobraba, claro. Pero nos vas a cobrar más de lo que nos estás cobrando por venir. No, pero que nos va a poner a cantar. Vea, vea, le acabo de dar dos dólares. Dos dólares, no, ahí está. No, parce, todo el mundo está, que cante Pilarica, que cante Pilarica. No, 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 es que les va a sonar raro. Primero, no me acuerdo porque no la hago hace mucho tiempo. ¡Qué discepción! Yo sé, yo sé. Es como cuando me dicen, hable como Juan Gabriel, yo ni me acuerdo cómo era. Eso fue, lo hice tantas veces que era como, me acuerdo que era nasal y la colocación era diferente, el acento, todo. A uno se le olvida dejar de hacer las, y me pasa mucho. Por ejemplo, cuando hago teatro, esta obra que estamos haciendo ahora, la hicimos hace un año. Y cuando volvimos hace un mes a ensayar, no me acordaba de nada. O sea, era como, ¿aquí qué hacía? Porque, les explico, porque no es excusa, un día un neurólogo me dijo que la memoria del actor es como un cassette que se va borrando para no guardar tanta información. Se reescribe. Claro, porque imagínese usted guardar todas las escenas que ha hecho en una novela, por ejemplo. O sea, se enloquece uno con toda esa información. ¿Y si te pongo un karaoke? No, hombre. Venga, alguna vez lo ha cogido con ese personaje que usted hizo en Los Reyes, que fue bastante popular. Yo creo que mucha gente quedó enamorada de ese personaje. Sí, es muy bonito. ¿Tiene algún recuerdo en particular de alguien que lo haya cogido en la calle? Ay, mi niño, le puse Leo por usted. O algo así particularmente que usted recuerde que le trajo esa producción. Me acuerdo de una fiesta, como nosotros nos la pasábamos en eventos, nos invitaron a una, a un Halloween en Cali. Entonces, fuimos, era como en un barrio y tarima y cantaban Los Reyes. Vimos muchos niños disfrazados de Leo Reyes y eso me partió el corazón. Pero tú, joven, no eras tan bonito. ¿Ya era muy feíto? Sí. ¿Sí? Por eso no me salía tanto trabajo. No, eres, los vinos son los que añejos son más chingas. Sí. Y las momias también. Oh. Valen más, valen más. No son más chingas, pero sí valen más. Se valorizan, se valorizan. Vamos con preguntas impresentables. ¿Qué es esto? Que Dios nos ponga confesados. Sin pensar mucho, lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. De redes sociales, porque sé que las consumes, ¿cuál es tu creador de contenido o influencer o quién así favorito? ¿A quién? Es que hay muchos que me gustan. Ay, juepucha, ya me pusiste en un dilema. Yo solo tengo Instagram y Facebook, pues porque es de mi generación, y X. Me gusta leer mucho a Margarita Rosa, por ejemplo. Margarita me parece que en X es concreta, sabe manejar la pasión muy bien. Es mi favorita en X. Y en Instagram, de verdad, muchas cosas de ciclismo. Hay una página que se llama GNC, que son dos chicos españoles que montan bicicleta y tienen un contenido muy divertido. Entonces te enseñan a montar y es lo que más consumo. Yo también soy de la generación de Facebook. Tenemos tanto en común, marica. Yo también sigo Margarita Rosa. No, no. Yo tengo el pelo de Margarita Rosa, ¿dónde me lo suelte, literal? Pero usted no, usted no. Además tiene mi edad. No, tengo 30. Ah, ok. Venga, Julián, ¿usted nunca ha tenido Tinder? No. Muchas gracias. No, no, no. Parse, trabajando en televisión, ¿para qué? No, 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 pregunto. Eso es un Tinder prácticamente ya. Hay colegas que tienen Tinder y páginas de... ¿Quién tiene Tinder? Varios, varios, pero no los voy a sapear acá. Hijo de madre. Pues igual, les debe salir la cara gigante. Claro, claro, sí. ¿Y qué contenido no te gusta? ¿O qué influenciador que digas? Uy, de verdad que no, definitivamente. Pues por mi generación hay mucha gente que yo no entiendo. Y esta gente que hace estos retos de escupirse en la boca y... Ay, ¿qué es eso? No le tienes que... Hay lástima que no le guste. Pero depende... Uy, ay, po, po. No sé, pero depende en dónde y cómo. Una vez vi... ¿Cómo se llama este muchacho? Lo vi una sola vez y me causó mucha impresión. Tiene el pelo mono. Ay, ahora se me olvida el nombre. ¿De Colombia? Sí. Que es un flaquito. La liendra. La liendra. Alguna vez se volvió como muy viral y es imposible no verlo. Sí, oí. Y como que ese contenido no lo entendí. De género, es cosor. Sí, fue como dije, o ya soy muy grande o de verdad esto no tiene ni patas ni cabeza. No quiero ponerme mamerto. La liendra lo que tiene son patas y cabezas. Lo que no tiene... Cabecita. Bueno, no quiero volver mi mamerto, pero en la profesión que tengo y la profesión que decidí, siento que todo tiene que tener una funcionalidad. Como que si veo una película es porque quiero buscar algo que me mueva, como que en redes también algo que... Pero como contenido por buscar cosas no... Pues no sé, ese contenido no me gusta mucho, la verdad. No lo entiendo. No es que... No lo entiendo. Obvio. ¿Cuál ha sido la mayor frustración de tu vida? Yo creo que la música. La música me parece que es muy difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Es igualitos. Bueno, ya contémosle a la gente. Año y medio. Era yo. ¿Cómo cree que entró a Survivor? Pero ese buleán es re tóxico. No se lo recomiendo. Uy, no se mandó. Pero qué polvo hace. ¿Qué 25 centímetros tan perro? Ay, no, me dio calor. Qué horror. Por favor, contéstame. La música. La música. Yo cuando estaba empezando a estudiar y que me estaba empezando a ir bien como en teatro y en televisión, yo era muy amigo de Carolina Sabino, de Andrés Cepeda. Entonces yo los acompañaba y me parecía maravilloso. Como agarran una guitarra y cantaban y todo esto. Pero nunca se me dio. Uy, Andrés Cepeda sí que bebe. ¿Sí? Uf, joder, madre. Pero ¿por qué boleteando vidas? ¿Qué es lo más preciado que tienes en tu vida? ¿Perdón? ¿Qué es lo más preciado que tienes en tu vida? Aparte de mí. ¿Aparte de ese año y medio? Buena. Aparte de ese año y medio. No, muchas cosas. Mi familia, mis sobrinos. Y mi carrera, ¿no? Mi carrera ha sido como muy importante porque me ha servido para muchas cosas en mi cabeza, en mis problemas, en mis miedos, en mis ataques de pánico, en todas estas cosas, depresiones. Mi carrera siempre ha estado ahí y me ha ayudado a salir adelante y es muy importante para mí. ¿Fumas marihuana? Fumé. Fumé mucho hasta que me empezó a... Me daba paranoia. De un momento a otro me empezó a pegar mal. Pero mal. O sea, la última vez que fumé fue hace muchos años en una fiesta y terminé tirado en el piso de un baño con... Me golpeaba maquiavoria y yo sentía que me iban a matar. Horrible. Horrible. ¿Consumes alguna otra cosa? No, dejé todo. ¿Traguito también? Me tomo un vino de vez en cuando pero dejé absolutamente todo. Dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé todo. Y me pasé a otro vicio que es la bicicleta. ¿Qué papel has rechazado? Las comedias en teatro, las comedias ligeras, no me gustan. Las hice hace mucho tiempo. Me parecen muy difíciles, me parecen muy aburridas de hacer y esas obras no me gustan. Trato de no hacerlas. ¿Qué imitación te sale mejor? Soy malísimo para imitar. Me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo. Es que la imitación tiene una característica y es que los que la hacen, que son unos genios, agarran ciertas... El tig o la risa o la palabra exacta. Y yo soy muy malo para eso. Los defectos. Como los defectos. Y son unos genios. O sea, esta gente que imita a Juan Gabriel, que lo hacen tan bien, son maravillosos. Pero me pasa un poco y es que la imitación es muy corta para hacer una interpretación. Te limita. ¿Te gustan los realities? Presenté uno hace mucho tiempo que se llamaba Bailando por un sueño. Lo presentaba con Paola Turbay. ¿Tú no habías nacido? No, claro. Yo lo presentaba y era muy divertido. Es que no era tan bueno. ¿Era muy bueno? Sí. Claro, duramos casi un año y terminábamos y arrancábamos el otro. Le iba muy bien. ¿Pero te han propuesto últimamente participar en alguno? Sí, siempre me han invitado. Me han invitado para Masterchef, me han invitado para... ¿Cuál fue el otro que me invitaron? Para una... ¿Cuál fue? Ah, me invitaron alguna vez para cuando hacían protagonistas de novela para... se dictaba clases. Ah, claro. Pero no, no, no. Siento que no... No la pasaría bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Qué pena la pregunta. ¿Nunca has estado en duro contra el muro? Duro. No. Es que uno se ve muy feo forrado en eso. No, no, no. Pero condón. Juli, ¿te puedo decir Juli? ¿Cierto? Por favor, después de año y medio, Marí, no me puedes decir Juli. Entonces, amor. ¿Con quién es tu sueño grabar? Uy, hay muchos, muchos. ¿Quiénes? Ricardo Darín, por ejemplo. Hay envidio a Andrés Parra, por ejemplo, que Andrés ha trabajado ya varias veces con Ricardo Darín y sé que son muy buenos amigos y envidia de la buena, ¿no? Obvio. Qué delicia poder trabajar con un actor de ese tamaño. Ese fue el que hizo para los ignorantes El secreto de sus ojos en una de sus producciones más famosas. No, es un actor así. Y en Madrid tuve la oportunidad, estuve muy cerca de poderlo ver en teatro, pero cuando yo terminé de trabajar, él terminó temporada y no lo pude ver. Ese es otro pendiente, poderlo ver en teatro. Me hubiera gustado. Él es un... Para mí me gustaría mucho trabajar con él. ¿Comediante colombiano favorito? Comediante... Uy, hay muchos. Hay uno que me encanta que es... Hassan... Hassan... ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Me lo coméis! Estoy de acuerdo contigo. No, no, Hassan. Hassan... Uy, esto hace poquito sí es un gil. Perdón. Es una máquina. Es una máquina. Perdón, pero los chistes de Hassan. Es una máquina. Es una máquina. Me encanta. Va a divertirísimo. Y ¿sabes quiénes me están gustando mucho y que me caen muy bien? Estos chicos de Fox News. Fox News. Bueno, te invitamos a que vas a hacer el especial de fin de año y presentables que se llama Se nos juntó el ganado y presentables y Fox News. Sí. Bueno, no quiero ver. Me emborrachamos y todo. Bueno, son muy buenos. Son muy buenos. Por ahí te he visto con los Camilos. Sí, con Camilo me he invitado un par de veces a unos podcasts que tiene de cosas extremas y me caen muy bien. Ellos son muy chéveres. Sí. Y les dan durísimo, marica. ¿Qué? ¿Ni a ti? O ni a mí. No, seguro. No, ni a ti. Una vez Camilo me mostró las cosas que le escribían. Uy, grandes ligas. ¿Cuál de los dos? El mago. ¿Tured o mago? ¿Tured? No, sea así. ¿El quieto o el inquieto? ¡Qué perro! Oye, Julián, ¿y cuánto te pagaron por hacer este... Los Reyes? ¿Te acuerdas? No tengo ni idea. ¿No te acuerdas? No, no, no. En esa época yo no tenía manager. Se trabajaba muy duro. En esa época todavía no existía el sindicato y se grababa de sábado a sábado 20 horas, 21 horas al día. Fue muy jodido. Fue una experiencia linda, pero creo que ese fue el último proyecto tan rudo que me tocó. Pero no me acuerdo. No, no me pagaban mal. Obvio no, pues obvio no. No, no, no. El tema de la televisión es que cuando te empieza a ir bien te pueden pagar bien, pero a los actores en Colombia nos toca de ese sueldo ahorrar mucho. porque puedes durar otro año o dos años sin estar recibiendo y pues tienes que seguir viviendo. ¿Te faltó decirle algo a tu papá Edgardo Román? Sí, muchas cosas. Muchas cosas porque los últimos años como estábamos tan pendientes de su enfermedad habían temas que obviamente uno tiene colgados ahí que uno decía ahorita que le voy a poner a ponerte ascendental mi viejo con 16 sueros en la cama. No, no. Pero sí, sí, pero hablamos la gran mayoría. ¿Qué te faltó decirle? O sea, si solo podías decirle una cosa, ¿qué sería? No, yo creo que lo más difícil de todo el tema con mi viejo y el trabajo es que yo creo que lo que no nos dijimos fue como que existió el respeto tras no el rencor o la envidia. porque alguna vez él lo sintió y yo lo sentí que de pronto como nos estaba yendo como también éramos tan unidos y estábamos en la escuela y todo y cuando me empezó a ir también en televisión y en teatro y a él también nos alejamos mucho por el trabajo. O sea, ya era imposible estar en la escuela porque o estaba haciendo una novela o estaba haciendo teatro y de pronto en los dos alguna vez medio lo hablamos pero no lo terminamos de hablar era como usted se alejó porque no quería estar o porque realmente sintió que tenía que irse para otro lado. Lo hablamos muy pocas veces no lo hablamos muy bien de pronto eso sería lo único y decirle no me alejé porque sentí que me estaba yendo muy bien y literalmente no tenía tiempo para estar en la escuela o sea, era imposible dictar clase. Yo creo que es. Venga, Julián, es Julián Román que sale con nosotros en Impresentables. Antes de que se vaya dos cosas. Lo primero, tenemos un reto. Ok. Pero usted se tiene que quedar quieto. Llegó mi momento. Hoy, hoy sí estoy feliz de esta parte. Nos hemos, la gente siempre dice ay, ojalá los videos tuvieran olfato, tuvieran cosas. Tengo miedo. No, tranquilo. No, no, se preocupe. Nos hemos propuesto contarle a todo Colombia como un servicio social a que huelen los famosos. Ay, Dios mío. Está preguntando, Resta, ¿a qué huele? Por ejemplo, con el señor Jorge Rauch teníamos la teoría de que olía a bebé porque era un bebecito grande. Sí, sí, sí. Como un enuco gigante. Sí, sí, sí. Como un enuco gigante. Y la verdad, ¿lo olimos? Y sí. ¿Y sí? Y sí. Huele a talquito. Huele a talquito. Huele muy rico. Verónica Orozco huele como a tía. A tía maderada. A tía maderada. O sea, de madera, de madera. No, a maneras. No, de madera. No, a madera, que la hayan prendido a palo. No, 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 de madera. Y no tan grande, hombre. Y así. A tía de reoler. Qué susto. Quiero arrancar, Pipe, por preguntarle... Tengo mocos. Señor, ¿a qué cree usted que huele el señor Julián Román? Don Julián, don 38, don Carlos Castaño. Hombre, con mucho respeto. Yo creo que huele como a carboncito. ¿A carbón? Sí, como a quemadito. Como a leña. Como a leñita. Lo que tengas de color huevo, no se... Yo siento que huele como a cerro de Bogotá. Respetá. Que huele como a cerrito de Bogotá. Como incendio. Sí. Como por lo hippie. ¿O qué? O no, no sé. Me da la impresión. O sea, yo lo miro y digo como que... Ese mandeo le era así, como a Wilson perdido en la selva. Como a... No sé, así a montecito. A carboncito, a tierrita. Ah, pero bien. Sí, sí, claro. En positivo. Sí, sí, en positivo, pero como muy natural. Ok. Roberto Cardona. ¿A qué crees que huele Julián Román? Es que tengo dos teorías. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted ha olido una mano después de que monta bicicleta con guante? ¿Una hora? Sí, que huele a caucho, caucho goma. Sí, 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 sí. Que es entre saladito y sintético. Yo siento que huele a eso. Uy, no. Uy, me mató. Uy, sí, sí, sí. Yo siento que huele a eso o como a protesta. Huele a comunismo. Huele a comunismo. Huele a Lenin. Huele a todos esos mamarras. A Timer, como a Timer. Huele a Putin. A Molotov. Yo pienso... A papabomba huele este mamarras. Yo pienso que huele... A torniqueta de la nacional. No, a lo que me huele. Como a grafitero. Digamos que a lo que me huele me va a gustar. Valentina. Procedo. ¿Me permites? Sí, señora. ¿Dónde va a ser? No, ya sabes que son dos... ¿Sí? Sí, son dos olías. Huele rico. El cuello. Ahora proceda con la segunda olía. Ahí fue puché. No, no, no. No, no, no. Vamos todos con las manos en el aire. ¿Qué haces? Para mi tarde. ¡No! ¡No! ¡Ya hay coja! ¡Vale! ¡Valentina! ¡Perdóname! ¡No, tranquila! ¡Ay! ¡No se tiene que parar, Julián! ¡Tampoco! ¡Ok! No, era para por ser lo más fácil. ¿Qué hago? ¡Aplauda más y vamos todos! ¡Vamos todos! ¿Con chaqueta o sin chaqueta? O con la chaqueta. Chaqueta, sí. ¡Qué horror! En la escala del grajómetro, ¿cómo está? No, sí hubo sudor. Sí, hay sudor. Obvio. El cuello sí huele muy rico. Huele a limpio y ahí... O sea, no es como así el perfume que esté ahí. Como unas notas cítricas sientes. Sí, suaves. Unas dulces notas. Es muy suavecito el cuello, pero muy suave. Y la chaqueta huele como que a limpio la chaqueta con grajito. Pero yo me lo aguanto tranquilo. O sea, yo... Leve. No, es que el grajo es la mejor chucha del mundo. Es Julián Román que sale y presentarles de los 40. Pipe, trova pa' Julián antes de que se vaya hombre. Claro, obviamente, trova pa' Julián y que Julián responda. Yo es que me va a responder. ¡Hombre! Obvio, sí. Malísimo. Una troita. Esto dice así. Yo lo baño. Yo lo baño, yo lo baño. Oiga. Si usted no huele a tamal, ni a pan, ni a gomitas, hombre, no comprendo por qué valen hoy esta que se lo come. Por favor. Ahí está el ejemplo. Una respuesta rápida. Gracias. Es Julián Román en Impresentables de los 40. Julián, anda ahorita cabellando en teatro y en una producción suya en Max, que ahora se llama así. Sí. Sí. Estoy en el Teatro Petra. ¡Ah, lo suyo! Me encanta. Teatro Petra con Fabio Rubiano y Marcela Valencia. Estamos haciendo 25 cosas. Una obra que le está yendo muy bien. Estamos, arrancamos la próxima semana. Esta semana paramos, pero arrancamos nuevamente en temporada. Vamos a estar de miércoles a sábado. Para los que quieran, se pueden meter a la página de Petra o en tu boleta. Por RCN se va a lanzar una serie que se llama La Sustituta. La Sustituta. La Sustituta. Trabajan en cosas muy diferentes. Y una película muy bonita que hicimos ya hace un año que se llama Del otro lado del jardín. Va a estar por HBO Max. Todavía no han definido. La película ahorita está nominada a unos festivales en España muy bonitos. Y vamos a ver qué pasa cuando la estrenan, pero les estaré informando cuando se estrene del otro lado del jardín, que es una historia preciosa. Oye, ¿crees que le deberían dar el Nobel de Paz a Petro? A mí me parece que el trabajo ha sido muy, muy, muy importante. Yo creo que... ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que el cambio, el cambio, el cambio de lenguaje ha sido importante en el país. Y se ha sentido. Bueno. Me parece que el cambio es... Desde el lenguaje del presidente para abajo, el cambio se nota solo en el lenguaje. Juli, dicen en TikTok que te sientes incomodo, que te ves incomodo, ¿estás incomodo? No, cero. Lo que pasa es que me da mucha pena. ¿Ves, maldita envidiosa? Julián Román en Impresentables de los 40. ¡Aplausos, mamá! ¡Bravo! ¡Aplávate! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.